Suárez y Boluda ¿Cómo es Boluda? Boluda es un chico joven de 13, 14 años español que juega muy bien ¿Pero Boluda se llama? Sí, sí Está al horno Pero cuando empieza a jugar en el circuito está al horno Si va a Argentina está muerto Pero en Argentina boludo ¿Eh?